Death Stranding Director Scott llegará a PC en este año, aunque no tenemos fecha. Además de que Xbox Game Pass trae juegazos para este mes de enero. Ese juegazo lo dije como muy raro. Yo soy Tierra, estas son las Bro de BG News del día de hoy, las segundas de este año 2022. Y por eso me voy a echar un Green Thunder. Y no más. Y no más. Y justamente muchachos, comenzamos con la noticia acerca de Game Pass. Y es que durante este mes de enero, acá tengo mi guioncito. Hay cosas importantes que llegarán a este servicio de paga que se siente gratis, pero no es gratis porque sí es una lana. Pero los juegos que llegarán los más importantes están Mass Effect Legendary Edition, esta trilogía que la neta está increíble. También está Spelunky 2, que creo que ya está disponible con esto. Bueno, ya estaba, pero ahora ya llega Game Pass. Y el otro es Outer Wilds, juegazos que llegan al servicio de Game Pass. Y ahorita les voy a decir qué otros títulos llegan y cuáles se van, lamentablemente, de Game Pass. Ahí para sumarle también llega Gorogoa, Olilla. Todos ya son Gorogoa, Olilla, The Pedestrian, Ember. Y ya habíamos hecho más efecto. Outer Wilds es Spelunky y The Anacrusis, que es un preview de un nuevo título que llegará a este servicio de Xbox Game Pass. Además, pues este, acuérdense que si ustedes tienen Ultimate Game Pass o Xbox One Game Pass Ultimate o como quieran decir, van a recibir recompensas para Halo Infinite en este mes de Enero. También hay cosas, está Among Us, está también Aliens Fireteam Elite, Stardew Valley. Y pues, la neta, cosas bien chingonas. Y pues, lo triste son los juegos que se van. Y miren, o sea, se va Desperados 3. La neta, nunca lo jugamos. Ghost of Tale en la versión de PC. Se va Kingdom Hearts 3. Hearts 3. Kingdom Hearts 3 se va en la consola. También Mountain Blade, Warband, Pandemic y Jik a Postmodern RPG. Se van del servicio de Game Pass. Así que si ustedes no disfrutaron de Kingdom Hearts 3, échenle un ojito. La neta está chida la historia, por más que no entendamos nada de lo que chingados ocurre con Sora y compañía. Pero, chéquenlo. Game Pass está poniéndose cada vez más chingón. Más chido. En noticias, pues no quiero decir tristes, pero sí incómodas de decir. Y de estas cosas que pasan en el desarrollo de videojuegos. Vamos a hablar un poquito de Ken Levine o Ken Levine que, pues ahí, este... Híjole. Pues que no le está yendo chido ahí con su estudio de Ghost Story Games. Porque hay fuentes internas que revelan que el juego va a tardar un chingo en salir y que adentro está de la ñonga. Recordemos que por ahí de 2014, Levine o Levine, como le quieran decir, pues cerró. Podríamos decir, cerró su estudio que era Irrational Games. Bioshock, pues pasó como a segundo plano. Porque, lamentablemente, no hemos tenido nada nuevo más que la colección de Bioshock y unos relanzamientos desde hace un tiempo. Y, pues, Tukey le dijo bye bye, ¿no? Entonces, Ken Levine dijo, yo voy a hacer mi propio estudio, Ghost Story Games. Todo el mundo se emocionó. Todo el mundo estaba contento. Y, pues, después de seis años, pues no ha pasado nada. Aparte, recientemente lo que ocurre es que uno de los cofundadores, conocido como Mike Snigt, se fue de la compañía. Y también algunos otros de los fundadores o de la gente que entró originalmente al equipo de Ghost Story Games. Y por ahí revelaron información de que Ken Levine tiene, a lo mejor, una idea muy chingona. Y dice que, o sea, básicamente quiere hacer un juego triple A con un estudio que es indie. O sea, no tiene ni los recursos, ni la gente. Y entonces esto está afectando a todo el desarrollo de su juego. Y se los está llevando entre las patas. Sumado a esto, pues, recordemos que es un perfeccionista. Y es una persona que es súper clavada con los detalles. Y, pues, dicen que todo esto está alterando también el ritmo de trabajo. A veces dicen que trabajan por detalles que ni siquiera deberían de estar viendo en ese momento. Y, pues, Levine ha traído una carga de trabajo bastante fea al equipo. Además, trae como una idea ahí del, dicen, Lego narrativo. Donde, pues, todos vayan, se va a ir construyendo un mundo. Y todos van a, los jugadores van a tener una experiencia diferente. Y esto ha complicado más. Por ahora, pues, no han respondido, obviamente, Ghost Story Games ni Ken Levine. A estas declaraciones de ex gente que trabajó ahí. Pero sí, este, hace un tiempo había dicho que el juego estaba inspirado un poquito en Shadow of Mordor. Luego que era como una experiencia muy inmersiva. Como que yo creo que tampoco tiene mucha idea de lo que chingados quiere hacer. Y, pues, ni pedo. Seis años de trabajo están ahí alterados también. Pero dicen que a lo mejor este juego, si se termina, saldrá dentro de dos años. Mucho tiempo. En noticias de Steam, fíjense que hoy vamos a hablar un poquito acerca de la PC. ¡PC! Y es que, pues, no deja de ser la plataforma en excelencia para jugar en sus computadoras o en sus ordenadores personales, como dirían. Y acaba de romper récords. De acuerdo a varias cifras que se revelaron este pasado, este domingo, podríamos decir. Steam rompió los récords de gente jugando al mismo tiempo dentro de la plataforma. Con 28 millones de usuarios disfrutando de algún título en la plataforma de Steam. Esto también, por ahí muchos concluyen que viene, pues, en el desmadre de Omicron. Y es que hay varios países y también se han tomado medidas más fuertes para restringir el contagio y todo esto. La gente se ha encerrado. Y, pues, qué mejor que refugiarse en videojuegos. Y, pues, dicen que gracias a eso a lo mejor subieron las cifras. 28 millones de jugadores jugando en Steam. O sea, es muchísimo la gente que está jugando videojuegos ahora. Ya no es como antes, pero qué chido por Steam. Le va bastante bien a Valve ahí con su servicio. Esperemos. Ahora lo que se espera es que pronto con el lanzamiento de Steam Deck. Que va a ir poco a poco y todo eso, pero, pues, se vaya como democratizando el lugar donde puedes jugar en una PC. Porque Steam Deck es una PC. Y, entonces, más gente disfrute de los videojuegos. Por ahí, entre los títulos más populares que se juegan, pues, obviamente es Counter Strike. Que es un hitazo desde que salió. Está Dota 2. Está PUBG. Está Apex Legends. Y GTA V. Son los juegos dominantes en el servicio para que la gente esté disfrutando. Nada fuera de lo normal. Yo no sé cómo esto. O sea, yo no sé cómo GTA VI, si algún día existe, le va a hacer para tornar a GTA V. Sobre todo GTA Online. No digamos GTA V. Pero qué chido. Récords de gente jugando en PC. Cool. En noticias directamente desde CES. Ya saben, este lugar donde, pues, se habla de mucha tecnología. A veces se habla de videojuegos. Antes ahí se presentaban consolas y la chingada. Ahora es un poquito más acerca de electrónica o de dispositivos que no sean videojuegos. Porque E3 tiene su propio evento. Bueno, E3. Los videojuegos tienen E3. También Game Awards. Y todas estas cosas. Gamescom. Bla, bla, bla. Pero en CES. Fíjense que si ustedes son fans de las arcades. O de Arcade 1-Up. De estas mini maquinitas que están en este vuelo así chiquitas. Que últimamente se han hecho muy populares. Porque las venden hasta en Sanborn. Bueno, todas las tiendas las venden ya casi casi. Estas cosas. Resulta que presentaron hoy dos nuevas arcades. Que les van a encantar. Bueno, son varias. Son varias arcades. La primera es una que se llama Arcade 1-Up. Bandai Namco Legacy. Y esta trae juegos clásicos de Bandai Namco. Como Dig Dug. Dig Dug 2. Galaga. Galaga 88. Galaxian. Mappy. Pac and Pal. Pac-Man. Pac-Man Plus. Pac-Manía. Rolling Thunder. Rumpers. Y Super Pac-Man. Son en esta arcade de 1-Up de Bandai. Luego también está una que se llama Arcade 1-Up. Midway Legacy. Donde vemos Bubbles, Defender, Gauntlet, Joost. Mortal Kombat 1. Mortal Kombat 2. Mortal Kombat 3. Paperboy. Rampage. Rootbeer. Tobin. Ultimate Mortal Kombat 3. Y Wizard of War. Y por último la otra que revelaron es una Legacy también de Atari. Y en esta de Atari tenemos Asteroids. Asteroids Deluxe. Centipede. O Centipede. ¿Cómo se dirían? Centipeth. Centipeth. Algo así. Liberator. Luna Landers. Major. Havok. Milliped. Space Duel. Tempest. Y otras más. Que las anunciaron en este. El bonito de estas es que son reproducciones a escala. Tienen ahí sus artesitos a los lados. Y todas se ven muy muy bonitas. Algunas hasta cuentan con capacidades en línea. Las conectas y puedes echar la reta con alguien más que tenga un arcade 1-Up. Por ahora estas están planeadas para su lanzamiento. En verano de 2022. En verano de 2022 van a estar disponibles. Así que. Sí. Estén chidos. Mira. Estoy. Ah mira. También hay una de. Hay una también de Killer Instinct. Órale. 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 Ahí para que le echen ahí el este. El Fatality en Killer Instinct. No es cierto. Killer Instinct no es el del Fatality. Ya estoy yo confundido. Killer Instinct es el de. El Combo Breaker. Y Mortal Kombat es el del Fatality. Ya estoy hablando un chingo. Pero chequen ahí. Las arcades. Que van a llegar pronto de Arcade 1-Up. Si llegan a México. A veces hasta en Amazon. En Mercado Libre las venden. Entonces. Chequenlas. En noticias muchachos de Pokémon Go. Que aunque usted no lo crea. Sigue teniendo un chingo de gente que juega. A pesar de que no salen. O a lo mejor si salen. Pero hay un chingo de gente que juega a Pokémon Go. Anunciaron el nuevo Community Day. Y esto le va a poner. Pues. Una sonrisa. Unos. Pues los clásicos. Los que nos gustan. Los Pokémon originales. Quien sabe por qué decidieron ahora. En Pokémon Go. Que este 2022. Van a iniciar el primer Community. Porque aparte de como uno cada mes. Un Community Day es un día donde. Aparece cierto Pokémon más veces. Y tiene a veces cierto ataque especial. Te puede salir Shinies. Y porque salen un chingo. Entonces la probabilidad. De que salga Shiny aumenta. Pero. Este año decidieron empezar con algo que se le llama. The Heritage. Season of Heritage. O la temporada. De. Como el legado. Como de lo clásico. Y entonces. Van a iniciar con Volvasore. Y Volvasore será el primer Pokémon disponible. En el Community Day. Y. Y pues ya. Está chido. Qué chido por Volvasore. Que hasta el día de hoy. Hay memes donde dicen que Volvasore. Es el mejor starter del universo. Yo no le simpeo a Volvasore. Me gusta. Me cae chido. Me gusta más Charmander. Bueno es que Squirtle también está. Pero. Pero qué chido. Juega en Pokémon GO. La neta. Lo han ido actualizando poco a poco. Todavía no están todas las generaciones de Pokémon. Pero ahí van. Ahí van alcanzando. Y ahí van metiendo nuevos. Y que legendarios. Y que los pases. Y que la chingada. Y ya para cerrar muchachos. Tenemos noticias de Kojima Productions. El chino favorito de Adro. Y es que. A pesar de que hace unos días. Estuvo hablando. Y que su radio. Y que no sé qué chingada quiere hacer Kojima. El día de hoy nos sorprendieron. Con el anuncio. De que Death Stranding. Pues va a salir. Bueno. Director Scott. Porque solo estaba Director Scott. En PlayStation 5. Pero Director Scott. Va a estar disponible en PC. A través de Steam. Este año. Nada más y nada menos. No dieron fecha. Pero ya está listado. En el sitio de Steam. No creo que falte mucho. Para que esté disponible. Death Stranding Director Scott. Y lo podamos jugar otra vez. Y estar cargando un chingo. De maletas. Y la chingada. Para. Pues. Reconectarnos con la gente. Además. También. Este. 505 Games. Que quienes son los que publican. Esta versión de PC. Confirmaron. Que no solo será a través de Steam. También está disponible. A través de la Epic Games Store. El juego. Así que. Para todos. Va a estar disponible. Fecha tentativa. O. Ventana de lanzamiento tentativa. Es primavera de 2022. Para que salga. Este. Death Stranding Director Scott. Y pues recuerden. Que esta versión. Pues trae algunos añadidos. Trae. Nuevas cosas que puede uno construir. Trae lo de las carreritas. Unos niveles como missions. Ahí. Bastante cool. Chéquenlo. La neta. Death Stranding. Es. Más de lo que ustedes creen. Esa es la palabra. Y esa es la conclusión. Que yo le daría. A un juegazo. Que yo sé. Que a veces no quieren al chino. No quieren a Kojima. Pero la neta. Hace bien su chamba. Cuando la tiene que hacer. La hace chingona. Si no se quieren aguantar. Pues jueguen. En su Play 4. O en su Play 5. Bueno. Acuérdense que Director Scott. Es exclusivo de PlayStation 5. Death Stranding normal. Está hasta en Play 4. Entonces. Chéquenlo. Mira. Bueno. Por ahí estaba Bebé. Pero ya no lo voy a sacar. Chéquen Death Stranding Director Scott. En su PC. Seguramente. Le van a poder poner otra vez. En Ultra Wide. Y mil millones de resoluciones diferentes. Y que se vea perrón. Y bueno muchachos. Esto fueron las noticias. Del día de hoy. Martes. 4 de Enero. Si es 4 de Enero. Si. Si es. Martes. 4 de Enero. Ya. Iniciamos un nuevo año. Chequen el podcast. Que tuvimos hoy. Se puso bastante sabroso. Donde hablamos de los juegos. Los juegos que saldrán. O que se supone que saldrán en 2022. Que estaremos cubriendo. Y jugando aquí en BroDBG. Yo soy Tierra. Feliz año. Cuídense. Y fue una la otra. Ay mi mitralito de. De boost. Que saldrímos? Se puso.